Eh, eh, en la disco llego super guillao Que hasta hacer con vos seré puertas al pared Tu me dices DJ subele el show Que nos fuimos sucios a los calles ¿Dónde están las gatas en la disco? ¿Dónde están las solteras? Las que vienen en busca de un taxi bellaquea Y tienen un piquete encendido ¿Dónde están los maliantes en la disco? Títero que no se deja en el pistoleo Y si tu gato nebulea Porque aquí sale el país mío de sante Y así su nena es un maleante No se deja de nadie, tiene un booty gigante Y adelante, ella es natural, nada implante Le gusta el títero que la lleve en el casa A la noce y borrillo, un par de locos que jalan gatillo A esa bicha también que la cace Ese bobo no me soporta Que me tomo en la disco solo con escorta Yo soy el de la familia cambiando la disco Ando como un par de animales Sin miedo a sonar lo que puede la disco Ando como un par de animales Y el que se tire no sale ¿Dónde están las gatas en la disco? ¿Dónde están las solteras? Las que vienen en busca de un taxi bellaquea Y tienen un piquete encendido Dice ¿Dónde están los maleantes en la disco? El querer es que no se deja En el pistoleo y si tu gato nebulea Pues de aquí sale el paquete ¿Dónde la disco? Ando como un par de animales ¿Dónde está jugando nebulea? Pues de aquí sale el pa'l tío Dice Propiedad urbana Propiedad urbana Live music Y ando con La mente del equipo ganador La verdadera situación papi Luia Luia Y adelante Les noto en tensión ¡Ja, ja, 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 ja!